Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Ha cambiado bastante Ha cambiado bastante Qué raro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y tú andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Eso no me queda claro Y andar a pie pase un Ferrari Y un bus pase un avión Y nunca ganaré un Grammy Haciendo reggaetón Y tampoco llegaría a ser el uno en el bíbor Me confundieron con un loco cuando era un soñador Y ahora vivo lo que soñé Y tú vienes buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Debe ser por como me ves Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y que andes loquita por mí Eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Y tú andes loquita por mí Eso no me queda claro Yeah, yeah, yeah Eso no me queda claro Me acuerdo cuando de mí tú te reías Y ahora ya no quieres salir de mi vida No tiene sentido que busques mi compañía Yo me moría y tú seguías conmigo fría Cuando viva lo que soñé Ya no vengas buscándome Qué raro que ahora digas que me amas Debe ser por como me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante Cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante No te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Han cambiado bastante Yo vivo lo que soñé Qué raro que ahora digas que me amas Debe ser por como me ves Polo Records Record, 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 record Gracias por ver el video